Seguimos esperando Finalmente abren las compuertas Y están en carrera A la parte de adentro In the Dream A la delantera despega medio Cuerpo Gislein Le ataca afuera en el segundo lugar A cuerpo y medio Melosong para el tercero En el poste de los 800 In the Dream Pescuezo al frente Gislein Sigue presionándole a la parte de afuera En el segundo A unos cuatro cuerpos Melosong se ha alejado en el tercero A tres En el cuarto se coloca Frisky Bird Pasan los 500 Van a los 400 metros finales Y Gislein Está pasando a la delantera Entrando en la recta final Despega un cuerpo In the Dream Para el segundo A unos ocho cuerpos Frisky Bird Al tercero Faltando 200 metros Para el final Gislein Se ha quedado solita En la carrera La lucha es para el segundo Unos 12 cuerpos Su ventaja Aquí en los últimos 25 metros Ha ganado Por no menos de 12 cuerpos La lucha es tremenda Para el segundo Creo que Dentina Lo consiguió Encerradísimo final El resto atrás Con Melosong En el último lugar En el último lugar El resto de la lucha es para el segundo Es decir, la lucha es para el segundo